El defensor mexicano, Carlos Alcedo, terminó sus pendientes en México y ya se reintegró de forma oficial a los entrenamientos del Entracht Frankfurt, luego de ausentarse hace unos días para resolver unos problemas familiares en territorio azteca. El jugador de 24 años, vuelve al trabajo de cara al duelo de la Supercopa de Alemania contra el Bayern Múnich que va a disputarse el domingo 12 de agosto en punto de las 13.30, donde se espera un duelo muy intenso, pero sobre todo la titularidad de Salcedo, pues después de Rusia 2018 llega muy bien parado de cara a un nuevo reto. El Frankfurt dio a conocer la reintegración de Salcedo con el club mediante su cuenta de Twitter, donde publicaron una foto del zaguero mexicano entrenando y disputando un balón ante Rebic, futbolista croata que también tuvo una gran Copa del Mundo. El Entracht Frankfurt ya se está preparando para su duelo en contra del Bayern Múnich, donde a lo largo de la semana, han hecho trabajo físico en cancha y gimnasio, ejercicios, algunos partidos, interescuadras y algunas pláticas con el DT Adiuter, el cual buscará obtener un título más para las vitrinas del equipo alemán donde también juega el centrocampista mexicano Marco Fabián. Carlos Salcedo lleva un año en Alemania, donde ha podido participar en 20 encuentros de la Bundesliga y tres más de la Copa, por lo que se ha logrado consolidar con base a su trabajo y esfuerzo, ya que en un inicio no obtenía los minutos que deseaba, pero con el pasar de los meses se ha vuelto un referente en la saga defensiva del equipo. Un día antes, Salcedo le mandó un mensaje a sus familiares, es específico a sus abuelos, con los que estuvo estos días, donde les escribió lo siguiente. Siguen pasando los años y se me sigue haciendo difícil dejar a mis abuelos a los cuales les debo tanto por estar donde estoy y lo que primero Dios me falta. Se viene un gran año y los extrañaré pero saben que daré todo para que valga la pena todo esto. Salcedo ya se dice listo para encarar una nueva temporada en la Bundesliga donde espera, seguir sobresaliendo, pero en particular en el juego contra el Bayern Múnich donde podría sumar su segundo título, pues ya le ganaron la Copa de Alemania 3-1 en mayo y ahora podrían tener una segunda oportunidad de brillar. ¡Gracias!